Hoy de hecho, con todo y triunfo de Carlos Alcaraz, hubiese yo entrado sin nuestra entrada tradicional. El video de hoy, yo creía que Carlitos lo ganaba y lo quería yo dedicar con mucho cariño, con mucha energía, con muchos pensamientos a la gente de la comunidad valenciana, a la gente de Valencia, a toda la gente de España. Hoy con la camiseta española bien puesta, en este momento que andan sufriendo y sufriendo mucho. Tenemos muchos suscriptores por allá de Valencia, de esos lugares que hoy le están pasando mal. Y desde aquí, desde un pequeño canal que se ha hecho con base al cariño y al amor de muchísima. Gente española, nos unimos a este momento complicado con esta situación de Dana, con esta situación desgraciada, tremenda, terrible, de muertos, de heridos, desaparecidos. Así es que todo nuestro corazón aquí lo sufrimos mucho. Las instalaciones de Acapulco hace poco acaban de volver a sufrir el embate de un huracán. Es algo que conocemos, que vivimos y que bueno, estamos con ustedes y que bueno, desgraciadamente se combina con un... Aquí sí, ay, méndiga, 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 avispa que nos distrae. Vaya triunfazo de Hugo Humbert. Este, creo que debemos de estar muy contentos de lo que acabamos de ver. Si bien Carlos Alcaraz en ese 6-1 del primer set da uno de los peores sets de su vida. Es el tercer 6-1 que tiene este año Carlitos Alcaraz en contra. El otro fue con Sinner, el otro fue con Sverev en el Australian Open. Y ni hablar, ¿no? O sea, esto es tenis, lo hemos dicho mil veces. Ayer yo en la previa se los comentaba. Este partido era, sin ninguna duda, muy parejo. Era una prueba tremendamente difícil. El ambiente, las condiciones en las que se vive el tenis en París-Bercy. Y cuando además tienes la efervescencia de cinco jugadores. Ahorita está perdiendo también Casó ante Rune, franceses, jugando una jornada histórica que tenía muchísimo tiempo de no pasar en París-Bercy, ¿no? Y tal y como pasó con los estadounidenses. Por cierto, ayer le ganan prácticamente a puro estadounidense. Hoy es totalmente diferente, ¿no? Thompson le gana a Manarino. Sverev al terminar, al final no tiene ningún problema para eliminar a Fritz. A Fritz, ¿eh? Perdón. A Fizz en sets corridos. Este, en fin, ¿no? Y la gran carta era Humbert. Por eso se quejó. Por eso dijo que se le hacía increíble que en la primera ronda le tocara jugar en la cancha uno y no en la central, siendo él la mejor raqueta francesa del momento. Y vaya, después de dos derrotas ante Alcaraz este año, hoy da el partido de su vida. El primer set, yo creo que es posiblemente el mejor set de su carrera. Ustedes saben que a mí me encanta a Humbert. Siempre he hablado maravillas de él, pero últimamente se había quedado corto, ¿no? Incluso en la final contra Fizz, que se la gana de fácil forma a su compatriota. Pero justo lo que hablábamos ayer, ¿no? Qué bonito ver una raqueta de la Next Gen vencer a una raqueta de la Next Next Gen de esta forma, ¿no? Sí, es triste, es doloroso. Carlos Alcaraz queda afuera en una ronda inesperada. Más en un gran slam, en un gran slam, en un torneo Masters 1000, en el que ya no está Sinner, ya no está Djokovic, ya no estaba Medvedev. Me parecía todo puesto. La realidad es que Alcaraz da un gran partido. Fue un partido tremendo, espectacular, ¿no? Hay puntos increíbles que te levantan del asiento y que terminas aplaudiendo independientemente de quién lo ganó. Y ahí tú, como aficionado, tienes que sentirte tremendamente satisfecho del espectáculo que acabas de ver, ¿no? No pueden ganar todo. No podemos acribillar. A mí me parece muy valiente lo de Alcaraz. Pum, partidazo, ni hablar. Y ahora a preparar unas ATP Finals. Es evidente que la pista nunca le permitió a Alcaraz sentirse cómodo. Ya lo veíamos en sus palabras ayer tras el partido ante Jarry. Es evidente que nunca pudo ser el Alcaraz que nos tiene acostumbrados. Humbert se colgó tremendamente de su público, de la atmósfera que se generó en el estadio. Y, pues, bueno, ¿no? Hay que felicitar al francés. Tenemos un partido entre Humbert y Thompson interesante porque la verdad es que Thompson se está viendo muy bien. Le ganó de gran forma a Manarino. Y vamos a ver, ¿no? Recuerden que Thompson, dentro del top 30, junto con Djokovic. Y quién más? Djokovic, Thompson y... Ay, no recuerdo quién más. Los únicos tres jugadores mayores de 30 años que integran el top 30 del ATP Tour, ¿no? Así es que vamos a ver qué partido. Yo creo que va a ser over. Yo creo que va a avanzar Humbert. Nunca ha avanzado Humbert de esta fase que viene de cuartos de final en un Masters 1000. Lo logrará. Tiene todo el apoyo en casa. Vamos a ver. Yo creo que sí. Y del otro lado, un partidazo, ¿no? La edición número, creo que 15 o 16, ¿no? Porque van 10 a favor de Tistipas y 5 a favor de Sverev en el Head to Head. Algo, algo se deben conocer estos dos jugadorazos. Vamos a ver, ¿no? Para mí ustedes ya saben. Sverev, y creo, porque empiezo a ver ciertas mejoras. Gran partido el que le gana Tistipas a Cerúndolo, eliminando al último latinoamericano de la competencia. Un Cerúndolo que apretó, que gana el primer set, que da un juegazo tremendo, la verdad. Cerúndolo espectacular. Pero que, al final, es lo que me está gustando de Tistipas. Por eso creo que le voy a dar una fichita a Tistipas para ver si en el 2025 algo nos regala, ¿no? Empiezo a ver cosas positivas tras el desprendimiento de su padre, tras ya no ver a su papá en su box. Creo que le ha venido bien. Creo que ha traído una energía positiva en el jugador. El jugador, igual que Sverev, creo que es de los únicos jugadores de la Next Gen que les voy a dar la fichita de una segunda oportunidad. Aquellos que, de pronto, se pensaba que yo ya no les veía chance, ¿no? Porque, al final, ves partidos como el de hoy, también de Sverev. Tremendamente duro, complicado. Fizz jugó muy bien. El primer set pudo ser para cualquiera de los dos. Pero, al final, el alemán termina ganando un partido y en sets corridos. De gran forma, ¿no? Superando muchas cosas, muchas situaciones. Y eso no se puede dejar de lado, ¿no? Así es que, vamos a ver. Se pone muy interesante. Esto sigue muy abierto. De Miñahur también. Tremendo remontadón que le da a Draper en un partidazo. Prácticamente ya está calificado a las ATP Finals. Si gana el siguiente partido, ya está calificado a las ATP Finals. Pero, bueno, ¿no? Vamos a ver. Por segundo año consecutivo llega a cuartos de final en París-Bercy. Así es que, De Miñahur tiene todo para ser el octavo integrante en las ATP Finals. Vamos a ver. Está súper, súper interesante. Juegazo que le remonta a Draper. Parecía imposible porque en el primer set, Draper se veía muy superior. Y, al final, De Miñahur, con todo ese colmillo, toda esa experiencia que tiene el australiano, gana un partido importantísimo que lo deja ya en el octavo lugar, pero a una victoria de confirmar ya su pase automático a las ATP Finals. Por ahora ya está prácticamente calificado, pero, bueno, vamos a ver, ¿no? La verdad es que está interesante. Muy, muy interesante. Se han caído peces muy gordos. Así es que, ¿de qué lado caerá la moneda de este último Masters 1000 del año? ¿Se lo llevará algún pez como Esverev, como Tistipas? ¿O será alguien de la nueva generación? ¿Será alguien que sorprenda? ¿Alguien que nunca ha ganado un Masters 1000? El Kachanov se ve fuerte. Aquí ganó su único título de Masters 1000. También gran, gran triunfo de Kachanov. Así es que, tremendo, duro. Falta el último partido. Dimitrov ante Rinderlech. Hasta ahorita, solo un francés ha logrado avanzar a la siguiente ronda de cuatro. Todos los demás han caído. Pero, Humbert logró derrotar a Carlos Alcaraz. Y entonces, sí, nos preparamos para un desenlace del último Masters 1000 de la temporada inesperado. Pensábamos que aquí van a pasar muchas cosas que, evidentemente, no han pasado. Así es que, bueno, aquí estaremos comentando el desenlace en el partido de Tistipas. Ante Esverev, definitivamente me quedo con el over, totalmente. No sé si gane Tistipas. Veo muy bien a Esverev. Yo creo que está 50-50 en cuanto a posibilidades de uno u otro. Así es que, me quedo con las altas. Ayer, a alguien muy querido que me habló y me dijo, ¿cómo ves mañana el día? Le dije, Thompson a ganar y el resto de los partidos en over. Hasta ahorita van todos overs. Así es que, la lectura sigue siendo perfecta. Como siempre, un placer estar con ustedes compartiendo esta bendita pasión por el tenis. Hoy no vamos a dejar de decir que ha sido un duro golpe a las expectativas que teníamos de París. Pero felices de seguir compartiendo con ustedes. Recuerda, tu like, tu comentario, tu compartida. Cualquier, cualquier interacción que tú me des, no tienes idea cómo me sirve. Para que yo pueda seguir creando este contenido fuerte. Fuerte, fuerte abrazo a toda la gente de la comunidad valenciana, de Valencia, de toda España, que le está pasando mal. Cuídense mucho. Sean excesivos en las obediencias, en las indicaciones, en respetarlas. Porque en estos momentos de crisis, vaya, que es importante seguir las reglas. Yo soy tu amigo, Juan Pablo Simón. Nos vemos la próxima.